Hola amigos de la revista, mi nombre es Miguel Acosta. Hoy les voy a explicar algunos tips y formas de uso de los cuchillos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, sus distintos usos. Cuchillos para pescados, como este. Es una hoja larga, fina y puede ser flexible también. Exclusivamente para filetear o sacar piel para pescados. Segundo cuchillo para pescados, tipo oriental, que no vamos a conseguir en occidente. Es este de acá, se llama Yanagi. Yanagi es un cuchillo japonés, como esta marca también que es global, exclusivo japonés, que tiene filo de un solo lado. Dependiendo si eres diestro o zurdo, vas a comprar el cuchillo que te convenga. Tercer cuchillo para pescados, al igual que el primero que vimos, pero es un tamaño corto. Bueno, dependiendo el tamaño del pescado mismo, vamos a comprar un cuchillo largo o un cuchillo corto, pero también de hoja fina. Tenemos cuchillos para vegetales exclusivos también, como este de acá. Estos cuchillos se usan exclusivamente para vegetales y suelen tener una hoja más ancha, pero el grosor es fino también. Cuchillo tipo Santoku, que en japonés significa las tres virtudes. Sirve tanto para pescados, para carnes o para verduras. Es algo similar al hacha que les mostré anteriormente, solo que la hoja, la forma de la punta es un poco ovalada. El cuchillo panadero, para cortar masas o panes. Vamos a ver que es un cuchillo también alargado, pero que su hoja o su filo viene en forma de serrucho. Eso es para no maltratar la miga. Cuchillos de chef o cuchillos multiusos. Este lo empleamos para cualquier tipo de carne, pescado o verdura que vayamos a trabajar. Es una hoja bastante más grande, también es ancha. Pueden ser flexibles o no. Multiusos. Cuchillos de oficio son algo por el estilo, la forma que tiene el de chef, solo que es un poco más pequeño o bastante más pequeño. Son cuchillos para pelar, para pelar verduras, para pelar frutas o trabajar cosas muy pequeñas. Cuchillo torneador, como este de acá, parecido al de oficio, pero su hoja es un poco concava. Es para darle forma o textura a las verduras, para tornear. Bueno, vamos ahora con la técnica de afilado de cuchillos. Las piedras vamos a identificar según el gramaje, el grano que constituye cada piedra. Como ven acá, esta piedra tiene una numeración. Tenemos acá un 8000 y un 3000. Quiere decir que esta piedra tiene 3000 granitos en su superficie. Esta es de una 8000. Entre más áspera sea la piedra, de menor grabación de grano va a ser. Entre más fino sea, mucho más alto va a ser el número. Para activar estas piedras o para trabajarlas, primero debemos dejarlas en agua. Vamos a poner en un recipiente con un poco de agua y se tienen que hidratar. Van a ver cómo va a empezar a salir algo de burbujas en la superficie. Quiere decir que la piedra está absorbiendo el agua. Cuando deja de salir burbujas, como está ahora mostrándose acá, quiere decir que la piedra ya está lista para usar. Vamos a apoyar el cuchillo a 90 grados con relación a la piedra. Vamos a levantarlo unos 30 a 25 grados de la superficie. Voy a irme hacia adelante hasta llegar al final de la piedra. Me devuelvo sin hacer mucha fuerza y vuelvo a hacer el movimiento. Esto lo vamos a hacer repetidas veces y por todo el filo del cuchillo. Ahí lo que estamos haciendo es gastando un poco el material. Otra forma de saber si estamos empleando bien el ángulo es por el sonido. Yo con solo escuchar, sé si estoy afilando bien o estoy afilando mal. Escuchen. Cuando yo voy a variar el ángulo con el que tengo la inclinación del cuchillo, va a cambiar el sonido también. Ahí estaría dañando el cuchillo. Vamos a seguir siempre el mismo ángulo para que el filo me quede parejo. Y si está un poco áspero, ya puedo cambiar a una graduación de piedra más alta. Eso simplemente va a ser para pulir el filo. Voy a dejar esta piedra que es de 1200 y voy a agarrar la otra que le sigue. Vámonos con una de 3000. Apoyamos en la base y hacemos el mismo procedimiento. 90 grados, apoyo, levanto y realizo el mismo movimiento. Vamos a ver cómo queda el espejo del cuchillo una vez que está afilado por una piedra 3000 o 6000 o 8000. Este es el filo duradero que me va a quedar en mi cuchillo. Bueno amigos de la revista, espero que les haya servido estos tips y estos consejos acerca de cuchillos y que lo empleen en casa.